qué pasa miente con un novio de frifa en el vídeo de hoy vamos a conseguir todo lo nuevo chicos hoy es 14 de junio y se me volteó esta pantalla a ver a ver no partía no güey eso creo que metieron una nueva luz royal vamos a venga reclamo creo que nada vale chicos y bueno acá está la luz royal vale ya sé cómo funciona ok bueno vamos a empezar con esto chicos vamos a sacar primero este traje y después miramos que a ver qué dice acá antes de girar eligue dos premios que no quieras para eliminar los de tu bolsa ok vamos a eliminar como acá este y esta que ya las tengo vale le damos confirmar y listo ya podemos girar el primer giro vale 19 bala no salga algo bueno en el primer giro chicos y no me siente estafado a ver no volver a mostrar esto de nuevo listo no fuimos chico no fuimos no fuimos acá fue acá fue acá fue vale sacamos la skin de la espada bastante bien nos dieron a con una cajita estos vale 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 me interesa el traje y los vouchers podría ser aunque la skin del perrito también estaría bien si o no bueno vamos a darle otro tirito a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí fue ahí fue ahí y bueno el perrito el perrito el perrito ya está bien chicos tan bonito se ve súper bien vale ok y vamos otro tirito ya vale 140 acá me dan por tres tiros por cinco tiros dan una piedra evolutiva yo creo que vamos a seguir girando hasta los cinco chicos a ver ahí fue buena ya me salió vale por fin primera primera cosa que no me estaban chicos qué buen servicio vale chico creo que todo me salió súper rápido queríamos sacar los vouchers para tenerlos ahí y conseguir la piedra evolutiva me salió todo a la perfección primer evento que no me estaban sí por favor esto es bellísimo es bellísimo bueno vamos a obtener aquí por acá está la aguilita creo que lo regalaban hoy aquí sesión fiesta acá está la bellísima águila a ver falcon se llama creo falco si dale ese me recordaba el de estuario falcon dale nos dieron también un emote de mascota y una caja de vouchers chico pero bueno lo que verdaderamente nos importa en este vídeo es dónde estará eso acá no es acá que hay nada interesante a la exclusiva vale 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 la camina vamos acá amigos creo que que estás y acá invita a sus amigos esto lo que verdaderamente me interesa chicos vamos a tratar de de voy a ir a las cuentas a poner mi código para obtener estas cajitas ya nos vemos listos chiquitos no olviden suscribirse en su line y gracias por ver el vídeo chicos bye bye bueno chicos estamos acá en la primera cuenta voy a hacer cortes porque la verdad es que son muchas cuentas que toca abrir y acá sólo tengo cinco entonces para no hacer tan largo el vídeo chicos vale entonces por acá tenemos aquí están las cinco chicos o a la nos den suerte estas cuentas son nuevas bueno relativamente no tienen nada sólo que yo las tengo ahí hace mucho para esta clase de eventos chicos les recomiendo crear estas cuentas y para que cuando les salga esos eventos pues tengan por para poner su código la verdad son bastante buenos bueno chicos vamos a abrir las cinco de una yo creo para hacerlo más rápido y nada chicos vale mala suerte en esta primera cuenta llevamos cinco vamos a irnos a la otra cuenta de una vez chico vamos a hacer un cortecito ya nos vemos segunda cuenta chicos segundos estas serían los otros cinco o sea con esto serían diez ya vamos a abrir los de una a ver a ver a ver cómo los abrimos a ver los de suerte vale uno por uno no nada acá nada chicos que dicen este evento será una estafa no nos va a dar nunca los diamantes porque vamos a abrir bastante escasas y si no nos da nada eso es una estafa nos queda ya no hay nada chicos vale nos salió en la segunda cuenta vamos con la otra tercera cuenta chicos tercera cuenta vamos a abrir con esto serían 15 vamos 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 yo creo que acá si nos va a salir ahí qué pasó me salí qué pasó ok ya vale chicos con esto harían 15 vamos a abrir uno por uno a ver nada nada dale 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 dame suerte por favor quiero los diamantes para alguna cuenta de estas chicos y me salen los sorteo la cuenta de uno aunque bueno no vale la pena porque no tienen nada pero de pronto por los diamantes les interesa a ver a ver a ver a ver vamos a ver el el truco dame truco a ver a que nos va a salir no vale vale nos queda uno nos queda uno no chicos nada 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 cortecito ya nos vemos cuarta cuenta chicos esperemos que acá si nos salga por favor arriba pueden ver los nombres de las cuentas chicos para que vean que son diferentes acá vamos yo creo que abril los cinco esperemos a ver no te lo creo no me sale nada bueno es que la verdad acá son muy pocas chicos cuando estemos en mi cuenta principal vamos a abrirlas todas a ver qué tal vamos con otra cuenta quinta cuenta chicos con esto ya serían 25 que hemos abierto a ver acá tenemos bastantes de esto la fama ahora abrir 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 nada nada permanente chicos se supone que las cuentas nuevas les dan cosas más fáciles se supone pero no como 등z nos estafa garena crack a ver a ver a ver a ver truckame truco truckame truco vamos truco me truco a ver a ver a ver acá si van a salir acá casi van a salir por favor que salgan 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 a ver abrir 5 nada chicos nada web madrey vento nos va a estafar vamos por otras 5 Bueno chicos ya estamos en la sexta cuenta Con esta harían 30 cajas Que hemos abierto No nos ha tocado nada A ver si en alguna de estas cuentas hay suerte chicos Ojalá Porque ya pierdo la esperanza Y en mi cuenta grande pues ojalá Nos toque mejor ahí Vamos, vamos, uno Nada, 300 Vamos con otro, nada, 300 Otro Una fogata Vamos diamantes No Acá fueron, no chicos Me siento estafado Séptima cuenta chicos Con esto serían 35 A ver acá nos dieron 3 vouchers Bueno vamos a abrirlos Ojalá tengamos suerte porque no estamos teniendo Nada, nada de suerte No nos está dando nada, yo creo que la verdad Las posibilidades de ganar acá, vean Un escáner, otro escáner Otro escáner, no Mapa del tesoro Un drop y no, nada Siguiente cuenta Yo creo que la posibilidad de sacar sus diamantes es el 0.0000000001% Vale, acá a las 5 Y nada chicos Siguiente cuenta Creo que con esta ya haríamos 45 cajas chicos La verdad no me acuerdo muy bien Vale, nos dieron 10 vouchers acá Vamos a abrirla otra vez Por favor, dame algo Chicos les recuerdo Miren los nombres arriba Para que vean que son cuentas totalmente diferentes Aquí a ver si obtenemos algo Creo que tampoco nos va a dar nada Vale, siguiente cuenta Bueno chicos Con esto ya serían 50 que vamos a abrir A ver Efectivamente Nada Siguiente cuenta Vamos por 55 con esta chicos Vamos a ver si nos sale algo Ya estoy perdiendo la esperanza Me quiero matar A ver Uno no Otro tampoco Menos Requete menos Efectivamente No nos salió nada chicos Siguiente cuenta Y última Bueno chicos Ya estamos aquí en la última cuenta Así de 5 Ojalá que no salgábamos Yo me esperaba eso Que no nos saliera nada chicos Bueno Hasta acá vamos 60 Vamos a abrir ahora 44 creo Ya nos vemos en la otra cuenta Bueno chicos Ya estamos aquí en la cuenta De un parcerito Ahí saluditos a Marcianita Marcianita PT Acá vamos a reclamar todo Vale El Águila Falcon De fuego Acá esto Lo bueno es que Nos están dando bastantes vouchers A ver Y bueno Vamos a ver Cómo le va Mi amigo Este los abrió mi parcerito Me dijo que Garena es una mierda Bueno No puedo decir esas palabras Pero bueno Acá están 42 cajitas chicos Con estas serían 102 Que estamos abriendo Vale Una por una Vale No le salió nada Vale parcero Vamos que tú puedes tener suerte Vamos Vamos 10 y nada A ver Otros 10 Nadísima 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 Creo chicos Que este evento Es una estafa Es una estafa A ver Y nada chicos La verdad No le salió nada Vale Vamos por otra cuenta Bueno chicos Ya estamos acá en mi cuenta principal Tenemos otras 42 Para un total de 144 cajas A ver Abrir una Abrir una Nadita Un escáner Vamos Yo sé que acá Acá confío en ti No me invites Axel Por favor Dale No Nada 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 Chicos Porque no va a tener suerte Dámelos al menos en esta cuenta En mi cuenta Por favor Dámelos Bueno Aunque si no me los da No me quejo En serio Vale Nada Y nada Efectivamente Más caca A ver Otras 10 O una por una 10 Vamos a abrir 10 A ver Nada 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 Efectivamente Nada Vamos a abrir una por una Nada Scáner Fogata Mapa del tesoro Ay panchito Ay panchito Mapa del tesoro A ver Más Oro Bueno el oro viene bien Mapa del tesoro Un hidro Otra fogata Quedan dos Otro No se que vaina Ya me olvido Oro Vamos a las ultimas 10 Por favor Por favor Nada Y nada Nos estafó Garena crack Bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Ya abrieron Abrimos 144 cajas De las cuales No toco Nadisima 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 Entonces La probabilidad De que les toque diamantes Va a ser Supremamente baja Chicos La verdad No se si valga la pena O bueno Si solo es invitar Amigos Si tienen cuentas Háganlo A ver si de pronto Tienen suerte Pero pues No se van a perder De mucho De pronto los vouchers Que es lo más interesante Chicos Entonces Nada Nos vemos No se va así Con el videito No olviden Suscribirse Dejen su like Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Bye Bye